¡Suscríbete al canal! Un martes inusual porque estamos en un momento en que se han hecho propuestas interesantes a nivel político en el país, pero una parte del país ya está volcada y buena parte de los informativos a nivel mundial están volcados al tema del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Y por eso desde temprano nuestro equipo de redes sociales y quien les habla ha estado ya prodigando por las redes sociales lo que va a ser la pregunta de hoy. Y esperamos su participación a través de la línea telefónica del 772-4290 para que usted se comunique con nosotros y nos diga. ¿Usted cree que la fiebre del fútbol va a bajar el clima de protestas que hay en Venezuela? ¿Usted cree que la fiebre del fútbol va a hacer que la gente se olvide por 30 días de Leopoldo López, de Iván Simonovi, de los dos alcaldes, de los comisarios, de los presos políticos, de la escasez? ¿Usted cree que esta fiebre del fútbol es excelente para que el gobierno pueda manipular? Esa es la pregunta que está hoy. Ustedes pueden contestarnos a través de la línea telefónica 772-4290. Les recuerdo que es un número de llamada local para Venezuela. No creo usted que porque llame le va a salir un cuantón de teléfono grandísimo. Y vamos a recibir también sus apreciaciones a través de las redes sociales. Es importantísimo porque hemos estado conversando con algunos analistas y nos dicen, bueno, viene el Mundial. En Venezuela es el país que nunca ha ido al Mundial, donde más se celebra el Mundial, donde los restaurantes compiten por ver quién más mete gente a disfrutar del Mundial a la hora del almuerzo, en la tarde, la gente no regresa a la oficina, se le olvidan los problemas, las quinielas, las apuestas, el whisky, etcétera, etcétera. En esta oportunidad el país está para ese bonche, porque nosotros como medio de comunicación tenemos el deber de informar a la colectividad lo que está pasando en Venezuela, en el mundo y en especial en Brasil, porque es un evento que acapara la atención mundial. Pero el país está como para que todos nos olvidemos de todo y nos metamos en un restaurante a echarnos palos y a gritar por Colombia, por Italia, por Argentina o por Brasil. Por cierto, yo siempre recuerdo la famosa frase, creo que fue o Romario o Ronaldo, uno de ellos. ¿Por qué Venezuela celebra el triunfo de Brasil si nosotros no tenemos nada que ver con ellos? Esa es la pregunta que está hoy en las redes sociales, usted se comunica con nosotros a través del 7724, desde ahora, voy a hacerlo durante todo el programa, porque vamos a estar pasando algunas noticias, vamos a estar comentando esto, vamos a tener nuestros entrevistados, hoy vamos a hablar también del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSUV. Es verdad que es un partido democrático, ¿cómo se eligieron los delegados al Congreso? ¿Por qué Diosdado estaba hoy hablando de unidad y de cohesión? ¿Quién le preguntó eso? ¿Es que acaso está pasando algo hacia lo interior del PSUV? ¿Van a escoger al nuevo presidente del PSUV? Porque el que les conté ya no está, se fue, se lo llevaron y ojalá Dios lo haya perdonado. Entonces también eso con nuestro invitado lo vamos a estar conversando más adelante. Pero ha llegado el momento de revisar qué tienen los portales, cuáles son las noticias y para eso la bellísima y talentosísima Susana Pérez en el Estudio B. Adelante, Susanita, buena tarde. Buenas tardes, Carlos. ¿Usted qué cree? ¿El Mundial va a apagar las protestas? ¿El Mundial va a enfriar la calle en Venezuela? Yo no creo, yo no creo. Mire que hay mucha gente protestando porque no tiene agua, por la inseguridad y yo no creo que eso se resuelva con Mundial o con fútbol. Bueno, entonces vamos a ver qué va a suceder. Esa es mi opinión. Las redes sociales ya están disponibles para nuestros televidentes e internautas y también el número de teléfono el 335-5621 y el 772-4290. Vamos entonces con Susana para ver qué tienen los portales de noticias a esta hora. Comenzamos con el venezolano News, Carlos. En este momento, a esta hora específicamente, tienen allí Estatal Construpatria, fijar ajustes en precios de materiales para la construcción. También allí, entre las principales informaciones del venezolano News, también aparece Tribunal Supremo de Justicia, valida continuidad administrativa para el Consejo Nacional Electoral y entre signos de interrogación, rectores vitalicios, ¿cómo es eso? Bueno, allí está. En el venezolano News ustedes pueden ampliar esa información. También, Antonio Rivero, yo estoy enfrentando la injusticia. No me voy a entregar toda esta información. La está reseñando a esta hora la página web de la casa. El venezolano News. Continuamos con El Universal, que tiene allí en pantalla la información del Tribunal Supremo de Justicia. Extendió hasta nuevo aviso, periodo de los rectores del Consejo Nacional Electoral. También está más abajo Capriles, Enrique Capriles. Una cosa era Chávez y otra, ese que está ahí. Esto lo está reseñando la página web de El Universal. Nos vamos ahora a El Nacional. El Nacional, ellos tienen allí en primera plana Mesa de la Unidad Democrática. El diálogo sigue congelado por falta de voluntad del gobierno. Y a la derecha, ellos están pensando en fútbol. Jennifer López se actuará en el Mundial. Para los que estaban preocupados... Oye, ¿qué mamá de gallo es esa, Susana? Que sí va, que no va, que sí voy, que no voy, que sí canta, que no canta, que la producción, que los pantalones apretaditos, que la meneadera de la cintura. ¿Cómo es el asunto? Cuéntenos de qué se trata, Susana. Resulta que inicialmente habían dicho que Jennifer López no iba a participar en la apertura de este Mundial de Fútbol, como se esperaba. Sin embargo, han asegurado que sí va a estar, sí se va a presentar como estaba previsto anteriormente y que cualquier información que había surgido era no oficial. Así fue que lo describieron. Así que va a estar Jennifer López. Carlos, si usted estaba preocupado por esto del Mundial, tranquilícese. Sí va a ver a Jennifer López en la apertura. Eso está bueno. Ahora nos vamos con la patilla. Pasamos a la patilla. Allí en la patilla vemos en primera plana a esta hora, según esta página web. Tiene allí tres titulares importantes, entre ellos, Fede Cámaras pide disciplina en el gobierno y llegar a una sola tasa de cambio. También conseguimos allí, deuda del gobierno de Maduro aumentó a 122.300 millones de dólares. Y presidente de ALAB, esto con respecto de las aerolíneas venezolanas, ve difícil que los pasajes suban solo el 50%. Parte de los titulares que hay hasta ahora en las páginas web, Carlos. Bien, y antes de irnos a la primera pausa, quiero recordarles el número telefónico para su participación. Es el 0212, si usted está en Caracas no tiene que marcarlo, 772-4290. La pregunta es, ¿el Mundial de Fútbol acabará con las protestas? ¿Apagará el clima de conflictividad que hay en el país? ¿Será que la gente de la mesa de diálogo, es decir, la MUT, el gobierno, los cinco cancilleres, además está de Brasil, está la de Colombia, se van a sentar a ver todos los partidos con el nuncio de su santidad, porque también está Italia. ¿Será eso lo que va a pasar en Venezuela en las próximas semanas a partir de este jueves? Vamos a la pausa y esperamos la participación de ustedes al regreso con más información aquí, de costa a costa. Maduro es escasez, porque no se consigue nada. Prometieron soberanía alimentaria y puro cuento, todo se trae de afuera. Convertiste el hambre del pueblo en el negocio de tu pandilla. Ahora no se consigue harina, leche, aceite y ni siquiera papel toalé. El pueblo sufre por tu ineficiencia. Maduro, tu escasez, no me la calo. FMS, Florida Merchant Service, ofrece máquinas con conexión vía telefónica, internet y portátil. También para tarjetas de crédito y cajas registradoras nuevas y usadas. El sistema POP, terminales virtuales, servicio para pagos por iPhone o Android. Aceptamos tarjetas de crédito venezolanas. Llámenos al 305-303-9697. www.flmerchantservice.com Comienza la cuenta regresiva. Domingo 6 de julio. Festival Independencia de Venezuela. El gran reencuentro de los venezolanos en los Estados Unidos. Por amor a Venezuela. Artistas, música, comida y más. Festival Independencia de Venezuela. Reserva tu kiosco o están llamando al 305-717-3209. Festival Independencia de Venezuela. No te lo puedes perder. Si tienes la ribera del arauca vibrador. Por más de 21 años, ASM Beauty World Academy ha presentado los más altos talentos en el mundo de la cosmetología. Nuestros futuros profesionales reciben una experiencia única en nuestra academia donde nuestros maestros le dan al estudiante desde principios básicos hasta salir completamente profesional. Lo preparamos para operar y manejar su negocio, mantener una relación cercana a su clientela y lo ayudamos con planes de financiamiento. Descubra su carrera en el mundo de la belleza hoy con ASM Beauty World Academy. Reserva tu kiosco de los USB en el Dolphin Drive. Gente seria, responsable y de amplia trayectoria. Cupos para Estados Unidos, Europa o el destino que desees. Entrega del efectivo de inmediato. Comisión razonable y con las facturas ajustadas a Kavili. Raspa tu cupos ya en Orbi Proc, el kiosco de los USB en el Dolphin Mall, entre el pasillo 2 y 3. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Ya están entrando los mensajes en las redes sociales. También esperamos su llamada a través del 772. Ya nuestro director va a colocar en pantalla el teléfono. Es el 772-42-90. Si usted está en Venezuela es una llamada local. Así que no se mortifique porque le va a llegar ahí una cuenta grande. Rápidamente, ustedes han respondido. Como diría Chávez, el 25 de agosto de 2012 en plena explosión de Amway. El show debe continuar. Esto lo dice el usuario y del Mars. Jorge Martínez, arroba Amunol, dice, definitivamente de pan y circo vive el pueblo. Le cae como anillo al dedo a este gobierno el mundial. Más adelante. ¿Será que el mundial va a resolver los problemas? Dice Milagros Loberas 2. ¿Será que el mundial va a resolver los problemas? Escasez, inseguridad, inflación, ilegitimidad, corrupción. Son algunos de los mensajes que están llegando a través de arroba Acosta Carlos, arroba El Venezolano TV. También dice aquí el usuario Geofísica 94. Yo no creo. Las aliviará. Pero cobrarán en las elecciones. Siete hábitos. Dice, no Carlos. La calle seguirá caliente. Son algunos de los mensajes que usted está enviando a través de las redes sociales porque le estamos preguntando. ¿Usted cree que el mundial va a enfriar el clima de conflictividad que hay en Venezuela? Ahí está el número en pantalla. Si sucediera eso, dice la Roca Pasero, si sucediera eso es porque poco importa el problemón en el que estamos viviendo los venezolanos. María Elvi dice, Carlos, no debería. Ahora, mundiales habrá muchos más en un futuro, pero si no defendemos la libertad de Venezuela ahora, ni eso podremos ver. Oye, bastantes mensajes en el primer bloque del programa. Ya saben, ustedes pueden participar a través de arroba Acosta Carlos, a través de arroba El Venezolano TV. Y vamos rápidamente a comenzar a mostrarles algunas piezas de video que hemos seleccionado para el programa de hoy. Cada vez que uno, por ejemplo, en el caso nuestro, me voy a poner yo, o voy a ponernos a nosotros de ejemplo. Nosotros somos unos pitiyanquis porque hacemos, ¿tenemos llamadas? Ok, vamos a hacer una cosa, para no dejar a los televidentes en línea, vamos a escuchar las llamadas de ustedes y ya les presentamos. Ay, colgó, colgó. Bueno, vamos a esperar que vuelva a entrar la llamada. A medida que entran las llamadas las vamos pasando para que ustedes no tengan que esperar tanto. Les decía pues que nosotros somos unos pitiyanquis porque estamos aquí. Nosotros atentamos contra la soberanía del país porque le hemos entregado el alma y el cuerpo a los Estados Unidos, según la gente que vive en el gobierno. Y los que militan en el gobierno, ahí tenemos más llamadas, vamos a ver si esa llamada entra. ¿La tenemos, Matilde? A ver. Ajá. Adelante. Buenas noches o buenas tardes. ¿A dónde? Buenas tardes, señor Carlos. ¿De dónde llamas, mi querido amigo? De Trujillo. ¿De dónde? De Trujillo. Ah, del Estado Trujillo. Gracias por estar conectado, amigo. ¿Qué opina usted acerca de la pregunta que hemos puesto para ustedes el día de hoy? Escúchale, cortado. Caramba, hay problemas. Juan Antí, le voy a tener que acercar más para que nos escuchen, subirle más ganancias al mío para que nos escuchen. Probablemente la gente no escuche. Vamos rápidamente entonces. Entonces decía yo que esta gente del gobierno dice que nosotros somos pitiyanquis, que somos vendidos al imperio, que vamos a entregar nuestra soberanía. Vamos a ver lo que dijo en el día de ayer el eminentísimo intelectual de la revolución, el profesor Earle Herrera, diputado a la Asamblea Nacional, que nos califica a nosotros de vendepatria. Veamos. Por cierto que hubo una graduación de médicos en la última graduación y allí fue que se molestaron porque se cantó el himno de Cuba. Vamos a tener que acostumbrarse a escuchar el himno de Cuba. Otro diputado del régimen que saltó a los titulares de la prensa fue Julio Chávez, presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, con su propuesta de controlar también las redes sociales en Venezuela. Así como está ocurriendo en el Reino Unido, como está ocurriendo en los Estados Unidos, como se plantea en Brasil, creo que es importante que hagamos un debate en el país sobre la necesidad de que en nuestro país podamos establecer un marco para que el uso de las redes sociales sea en función de la paz y no precisamente de la violencia. Se ha controlado. Que sea discutido en el país la posibilidad de que se crea un marco. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar el himno de Cuba. Y ahora se hizo la bandera de Cuba en los actos escolares y ponen a nuestros muchachos con la bandera de Cuba. Entonces, ¿quién carajo es el que está entregando la soberanía? Le perdonan los televidentes. Porque es que se enerva la hazaña, que se pierde el control. Este imbécil, porque el profesor E. Arle Herrera es un viejo caduco que se la tira de intelectual porque escribió cuatro pendejadas en un libro. Así mismo, y lo está diciendo Carlos Acosta. Y lo reto a ese viejo imbécil, vendepatria, a que compare lo que ha escrito con los verdaderos intelectuales del país, incluidos los de izquierda, que sí los hay y brillantes. Pero este viejo que estaba a punto de la jubilación y que no había hecho nada útil, ni por el periodismo, ni por la intelectualidad venezolana, se agarró de la chaqueta del difunto para poder estar ahora chupando en venezolana de televisión y en la Asamblea Nacional. Pero sin el respaldo de Hugo Chávez, este viejo imbécil, se hubiese muerto de inanición porque nadie le iba a comprar un libro. Sí, E. Arle Herrera, y lo dice Carlos Acosta, ciudadano venezolano. ¿Puedes verle la cara a tus hijos si los tienes, si pudiste producirlos, o a tus nietos sin decirle que tú no estás vendiendo el país? Es que nos tenemos que acostumbrar a escuchar el himno de Cuba porque al viejo de Arle Herrera le da la gana. Y somos nosotros los que por razones forzosas tenemos que vivir fuera del país, los vendepatrias. ¿O es que acaso muchos de los que viven en el exilio y que han tenido que llorar a sus muertos a distancia son unos vendepatrias? Muchos muertos producto de la inseguridad que reina en el país. ¿Dos llamadas o dos minutos? Entonces, ellos son los verdaderos vendepatios. Partiendo de este tipo de ciguices, de pusilánimes, de bolsas que escriben cuatro líneas y se creen intelectuales. Y que le dicen a Venezuela, a través del canal que pagamos todos los venezolanos, que van a tener que acostumbrarse a escuchar el himno de Cuba. Y no es por Cuba, que es un pueblo digno y heroico, que ha resistido estoicamente los cincuenta y tantos años, casi sesenta, de dictadura, de este par de viejos decrépitos, de cadáveres insepultos. No es por Cuba. Porque sería hermoso poder escuchar el himno de Cuba en libertad. Es por lo vendepatrias que fueron de Chávez para abajo. Es más, Chávez fue tan vendepatrias que terminó vendiéndole su cadáver a Fidel Castro. Su cadáver, su cuerpo moribundo, se lo regaló a los cubanos. No tuvo la dignidad de morirse en Venezuela. Y por eso quería presentarles este video. Y por eso quiero el comentario de ustedes. Porque quienes estamos en el exterior y quienes están en Venezuela, seguimos trabajando por el país. Y reto a cualquier imbécil de estos a que muestre cuáles son las propiedades, el dinero que supuestamente nosotros recibimos de la CIA, del Departamento de Estado y todo ese discurso trasnochado, barato, malgastado, mal usado, porque son tan poco intelectuales que su estatura académica no les da para inventar una vaina que de verdad puedan creer. Y había que sacarse esta espina. Y ustedes dirán, pero ahí está el señor Acosta hecho un energúmeno. Sí, porque en mi país solo se canta gloria al bravo pueblo. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes. Maduro, es colas, porque ha convertido nuestro día a día en una eterna búsqueda, desde una mantequilla hasta una batería para carro. Expropiaron las empresas, las quebraron, se agarraron esos reales y hoy en día no conseguimos ni para hacer una arepa ni para preparar un tetero. La desesperación es tan grande que cuando ves una cola, sales corriendo a hacerla porque asumes que algo allí puedes encontrar. Maduro, que por tu incapacidad tenga que pasarme la vida en una cola, no me la calo. Maduro, que por tu incapacidad tenga que pasarme la vida en una cola. Si está considerando una cirugía cosmética o solamente necesita un día de spa, Pierini Aesthetic Surgery Center fue creado y diseñado para satisfacer sus necesidades. Por eso me siento segura en recomendar a mis amigos, a mis colegas y la familia el centro estético Pierini Aesthetic Surgery. Además le ofrecen planes económicos de pago y de pago. Así que no espere más, llame hoy para una consulta gratis y sin compromisos. Amigos televidentes, les habla Raúl Sebasco, ex funcionario del programa de certificación laboral para extranjeros en Tallahassee y asesor de todos los abogados en la Florida para este programa federal. Este programa federal es para dedicarse a obtener una residencia permanente dentro de los Estados Unidos y viene usted directamente desde cualquier país del mundo junto con toda su familia. También puede estar dentro de los Estados Unidos y ser profesional o no ser profesional. Con este programa usted y su familia obtienen residencia permanente directamente en los Estados Unidos. Así que les recuerdo, vengan a nuestro website, visítenos, llámenos por teléfono desde cualquier lugar del mundo, que Raúl Sebasco es su esperanza. Gracias, amigos, por sus diferentes mensajes. Acá nos dice, felicitaciones, Carlos, por la descarga de Arler Herrera, estoy de acuerdo contigo, es un vendepatria. Dice una expresión que quizás es menos grosera que las que se me salieron a mí hace un rato, pero yo puedo decir cualquier cosa, pero yo no maldigo a la gente. Pero de todas maneras, muchas gracias al señor Silva. Más adelante, Carlos, no te preocupes por cómo te pusiste ni por las palabrotas. A mí también se me salen cuando me sacan la piel. Es algo que, aunque uno no quiera, lo envuelve. De verdad que muchísimas gracias a todos. Están enviando mensajes. Más mensajes por los que acabo yo de decir y que voy a sostener en cualquier lugar con relación al tema de la soberanía y del amor por nuestro país. Carlos, mil por ciento de acuerdo. Gloria al bravo pueblo, que no es vendepatria como esos esbirros. Renuncia Maduro. Carlos, mi respeto. Así se defiende nuestra patria. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que defenderlas todos. Los que estamos en el exterior por razones, por las razones que sean. Todas son muy respetables. Menos aquellos que se vinieron a guardar unos cobres que se robaron al gobierno. Que aquí hay muchos chavistas escondidos, para que sepan. Y también con mucho respeto para los que se quedaron y están dando la pelea. Nuestra pregunta hoy es, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Creen que el Mundial de Fútbol va a bajar el nivel de conflictividad que hay en las calles, las protestas? Y que la gente se va a olvidar de los problemas del país durante este mes. El número de teléfono es el 772-4290, 0212-772-4290. Y a través de las redes sociales, arrobaacostacarlos, arrobaelvenezolano.tv. Vamos al estudio, ve con Susana Pérez, que nos tiene más portales, más noticias. Carlos, nos vamos a las regiones. Vamos a ver cómo estuvo este día. Comenzamos con el impulso de Lara. Lara estuvo muy movido en el día de hoy, segundo día consecutivo de protestas. Hablan allí, médicos marcharán este 11 de julio. Conflicto se mantiene en Lara. También, 10 de junio, reportan enfrentamientos entre Guardia Nacional y manifestantes en el Cardenalito. Esto fue hoy, después de incidente presentado en la Universidad Fermín Toro de Lara. Todo esto lo está reseñando el diario El Impulso, en su edición web. Nos vamos al estado Zulia. El diario La Verdad, a esta hora, colapsa nuevamente la Lara Zulia por protesta en Los Dulces. Segundo día consecutivo de esta protesta, Carlos, en la Lara Zulia. Allí están reclamando falta de agua, también inseguridad. Reclaman que se roban alrededor de cuatro carros diarios. Y además, ellos piden una indemnización por parte del gobierno regional. Esto luego de las actividades que se están haciendo para la ampliación de la vía en la autopista Lara Zulia. Nos vamos al diario El Tiempo, en su edición web, El Tiempo de Puerto La Cruz. Allí tienen en las informaciones regionales, sectores de la zona norte y oeste de Anzuategui. Ellos quedarán sin luz mañana. Y esto tiene que ver con la pregunta que estamos haciendo. Muchos cortes de luz, el agua también es una preocupación en este momento en muchos sectores de Venezuela. Entonces, ¿hay condiciones para disfrutar un mundial? Ustedes participen a través de la línea telefónica 772-4290. Llaman y ahí van a estar participando de costa a costa y nos dan su punto de vista. Pasamos al Carabobeño de Carabobo. Allí tienen colegio de abogados, exigen respeto y consideración al Palacio de Justicia. Más abajo, continuando con la situación de electricidad, seis municipios tendrán cortes eléctricos este miércoles y jueves. Este es un recorrido por los diarios regionales, Carlos. Así está la información regional. Bien, muchísimas gracias a Susana Pérez desde el estudio BDLVenezolano.tv. Quiero decirles que nosotros vamos a estar haciendo durante este mes de junio una cantidad de transmisiones especiales. Obviamente vamos a transmitir lo que está ocurriendo en el mundial. No tenemos los derechos para la transmisión del mundial, pero vamos a transmitir todo lo que significa. De hecho, nuestro noticiero ya está reportando algunas informaciones alrededor del mundial de fútbol, situaciones de protesta, incluso ya está confirmado que la presidenta Rousseff no asistiría. Vamos a estar transmitiendo también desde la ciudad de Orlando, Florida. Vamos a estar transmitiendo durante este mes de junio. Tendremos también una transmisión especial el día 27 de junio, el día del periodista en Venezuela. Nosotros, los periodistas venezolanos, no tenemos nada que celebrar, porque cada vez la libertad de expresión en Venezuela está más... Tenemos dos llamadas. Está más golpeada, está más cercenada, pero sí tenemos mucho que trabajar y mucho que analizar. Recibimos llamada de ustedes a través del 772-4290. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Estoy llamando desde Carabobo. Desde el estado Carabobo. Adelante, amigo, le escuchamos. El problema aquí en Venezuela es que quieren politizar todos los temas. Ahora quieren politizar también el mundial. El mundial aquí, eso va a pasar los escuadros. Lo que vamos a ver, los metidos en las plazas de Andalus Mundial y los que tienen real, así casi todos, van a ser metidos en Brasil. Eso es lo que les gusta, para llevar y decir que Maduro, que tiene aquí una dictadura y ha ido viajando por todo el mundo, así como hicieron con los Oscars, como han hecho con todo eso. Eso es lo único que tienen los escuadros. Bueno, muchísimas gracias por su participación al amigo de Carabobo. ¿Usted está de acuerdo con el amigo de Carabobo? ¿Usted cree que esa es la situación? Ahí está el 772-4290 para que usted se comunique. De cualquier manera, el tema de las protestas ha sido quizá lo que ha ocupado la atención, incluso los primeros titulares durante estos últimos ciento y tantos días. ¿Cuál es el balance? Nuestro equipo de reporteras en la ciudad de Caracas nos entrega el siguiente informe. Así es, este martes, nueve organizaciones no gubernamentales presentaron su más reciente estudio, donde destaca la violación al derecho a manifestar pacíficamente, a la libertad de expresión, a la integridad personal e incluso a la vida. Asimismo, contempla las detenciones arbitrarias y también el uso excesivo de la fuerza. Al gobierno nacional exigen que cese tanto la represión como que se investiguen estos delitos en el país. Escuchemos. Se ha reprimido en tres meses más de 400% lo que fue la represión a manifestaciones en el año 2012, cuando estaba en vida el expresidente Chávez. Con un uso excesivo de la fuerza, sobre todo por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero donde también ha actuado la Policía Nacional Bolivariana, algunas policías regionales, y hay que decirlo también, en algunas zonas fronterizas se sacó el ejército para enfrentar a manifestantes. Nosotros afirmamos que existen maneras democráticas de controlar la protesta, incluso cuando la protesta se torna violenta. Hay normas nacionales establecidas en la Ley de Policía Nacional, hay normas internacionales emanadas de Naciones Unidas, y también la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso El Caracaso, que establecen políticas y medidas precisas para controlar el orden público de manera democrática, sin necesidad de tener que causar víctimas, tanto heridos de bala y, peor aún, personas fallecidas. El día de hoy, todavía existen 118 personas privadas de libertad. Hay 3.161 detenciones que han ocurrido en el país, una cifra que, pues, históricamente ha sido la cifra más alta de detenciones de manifestantes o relacionadas con manifestaciones en el país. Pero lo más importante, o muy importante, es que estas 3.161 detenciones, a menos hasta el día de ayer, más de 1.900 personas se encuentran bajo medidas cautelares, quiere decir, los procesos judiciales pendientes, teniendo que estar con el temor de que en cualquier momento pueden ser privados de libertad. Los representantes de estas organizaciones dejaron claro que reivindican el derecho a manifestar pacíficamente y rechazan la violencia, venga de donde venga. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gabriela Salcedo. Gracias a Gabrielita Salcedo, desde Caracas. Y esa última frase, rechazamos la violencia, venga de donde venga. Parece que generalmente viene del lado de ellos. Sí, aquí no estamos con tonterías, aquí decimos las cosas por todo el cañón. Hay gente de este lado que ha promovido la violencia y las guarimbas y esas cosas. Y de eso es que se han agarrado los tipos de gollardos. Vamos a la pausa, recuerde, estamos preguntando, ¿cree usted que el Mundial de Fútbol apagará los ánimos en Venezuela? Todo lo que dicen por las redes sociales, también esperamos las llamadas de ustedes. Enseguida estamos de vuelta con ustedes, de costa a costa. Maduro, por tu ineficiencia, hoy más de 1.600.000 jóvenes venezolanos se encuentran sin empleo y se encuentran sin estudio. Más del 20% de nuestros muchachos se encuentran en la calle pelando, buscando qué hacer para resolverse la vida, para sacar unos churupitos, porque tu modelo fracasó, nos llevaste al fracaso, nos secuestraste el futuro. Y nosotros sabemos muy bien quién es el que nos persigue, quién es el que nos amedrenta, quién es el que nos encarcela. Por eso, Maduro, te pedimos que le levantes las medidas cautelares a los más de 3.000 muchachos que nos pusiste detenidos, a que nos liberes a todos aquellos que nos pusiste presos, porque estamos en pie de lucha. No los vamos a abandonar y seguimos por eso. Por eso, Maduro, ¡no me la calo! La inversión inmobiliaria es una gran responsabilidad. Citadela Realty tiene más de 10 años satisfaciendo a sus clientes, ayudándolos a hacer el mejor cierre, renovar y hasta decorar su nuevo hogar. Con las más atractivas propiedades en las ciudades de mayor crecimiento como Doral, Weston, Aventura, Sunny Isles, Riquel, Miramar, Pembroke Pine, Miami Beach y donde lo desee. Contacte a los profesionales de Citadela Realty y siéntase como en su casa. Por más de 36 años, el English Language Institute de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, ha proporcionado la enseñanza del idioma inglés para estudiantes universitarios y profesionales. Expedimos los formularios I-20 para obtener la visa de estudiante F-1. Tramitamos cupos cadivi. Los mejores cursos de inglés adaptados a tu horario. Contáctenos. Somos su mejor opción. MSI Cargo es una empresa de envíos internacionales, aéreos y marítimos que ofrece un servicio personalizado para llevar tus compras hasta la puerta de tu casa. Es muy fácil. Realiza tus compras. Llega a nuestros almacenes. Y te lo enviamos a Venezuela, Colombia, México. También ofrecemos otros servicios para facilitar el tiempo de entrega. Consolidamos y reempacamos. Entregamos a Venezuela sin costo adicional. Hacemos mudanzas internacionales. Y lo mejor, aceptamos bolívares. Nuestros almacenes están ubicados en... Orlando. Miami. MSI Cargo. Llegamos hasta donde tú estés. www.nsicargo.com FMS Florida Merchant Service Ofrece máquinas con conexión vía telefónica, internet y portátil. También para tarjetas de crédito y cajas registradoras nuevas y usadas. El sistema POP. Terminales virtuales. Servicio para pagos por iPhone o Android. Aceptamos tarjetas de crédito venezolanas. Llámenos al 305-303-9697. www.flmerchantservice.com Qué complicado es esto de la comunicación. Cuando uno tiene una idea y la idea sin querer se cambia por otra. Les he pedido a ustedes que opinen sobre el tema de si el mundial de fútbol va a cambiar o va a calmar el grado de conflictividad que hay en Venezuela. Y ustedes todos están opinando sobre el video del vendepatria que pusimos al principio del analfabeta funcional de Arle Herrera. Yo digo esto y la mayoría de los izquierdistas. Llamó al profesor. Qué profesor de mis culpas. Es un profesor fracasado de la Universidad de Venezuela, de la Universidad Central de Venezuela. Profesor nada. ¿A quién ha enseñado? Profesor, repito, era un hombre que estaba ya con el sol en la espalda y como todos los gusanos, zánganos, chupasangre, se pegaron de Chávez para resucitar y Chávez que estaba solo en principio, se acompañó de todos ellos. Ahí está Chávez muerto y esto chupando. Están todos ustedes todavía participando a través de las redes sociales sobre este tema. Yo no dije esto para que me felicitaran, pero muchas gracias por sus palabras. Yo dije esto porque es lo que yo siento. Nuestro país es nuestro país y no tenemos por qué regalárselo ni a Estados Unidos ni a Cuba. A nadie. Venezuela es un país soberano. Susana tiene en este momento más portales, más noticias allá en el Estudio B. Adelante, Susi. Gracias, Carlos. Vámonos a dar una mirada rápido por los portales internacionales. A esta hora comenzamos con el venezolano de Orlando. Ellos en primera plana tienen allí, como vemos en pantalla, en fotos, Capriles publica impactantes imágenes de la pobreza en Venezuela. También tienen allá, entre otras notas, el venezolano de Orlando. Molina, precio de materiales de construcción se ajustarán a costos de producción. Esta es la página web del venezolano de Orlando. Nos vamos con otras informaciones y otra página web internacional, específicamente allí vamos a ver en pantalla el nuevo Herald. El nuevo Herald también está tocando, asume su cargo, el nuevo administrador de Doral. Esto para la comunidad venezolana aquí en el Doral, en Miami. Esto, pues, muchas opiniones allí encontradas con respecto a este nuevo cargo. El hecho es que ya asumió su nuevo cargo. El país de España, el Banco Mundial, recorta las previsiones económicas para América Latina. Tienen este momento en primera página esta información. Pasamos finalmente a los que quieren fútbol. Bueno, allí está. Esto es lo que ha salido últimamente de información con respecto al Mundial. Nishimura arbitrará el partido inaugural de Brasil 2014. Esto lo reseña la página web de la FIFA. Susana, quería comentarle, usted lo va a ampliar, por supuesto, esta noche en la emisión estelar de Noticias del Venezolano TV. Pero hay un país de Centroamérica que el presidente y el Congreso van a parar sus funciones durante el mes de Mundial. Bueno. Ustedes lo van a ver esta noche y ustedes ya, Susana, se los va a comentar o Freddy esta noche en Noticias del Venezolano TV. Así están las cosas, la fiebre mundialista. Continúe, Susanita. Bueno, hasta allí dejamos las informaciones internacionales. Yo los invito a estar muy atentos. Ya en minutos también ustedes tendrán Noticias del Venezolano TV. Pero todavía tienen chance de participar a través de la línea telefónica 772-4290. Ustedes llaman y hacen su comentario con respecto a si el Mundial de Fútbol va a distraer la atención de lo que está pasando en Venezuela. Ya vimos que muchas zonas van a estar incluso sin luz. Ahora me pregunto, ¿pueden ver el Mundial así? Participen. Ah, esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Vamos a decirle que en la próxima parte del programa vamos a estar conversando con el periodista Hernán Lugo Galiz. Él cubre la fuente política y básicamente cubre la fuente del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela es un saco de gatos. Allá adentro se están matando a cuchilladas por los liderazgos. Porque además los liderazgos naturales que como en todo partido político ha surgido, en los barrios, en las comunas, los consejos comunales, gente que ha trabajado por el proyecto del Partido Socialista Unido de Venezuela, ven su ascenso absolutamente taponeado por los cogollos de siempre, nombran los delegados que van a ese tercer congreso, van a escoger el nuevo presidente del partido. Y Hernán Lugo Galicia tiene todo un análisis sobre el tema del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo pueden salir estos señores de ese tercer congreso? Porque si bien los periodistas a veces somos un poco duros, crueles, por decirlo de alguna manera, cuando reflejamos que en las filas de la oposición hay fractura, hay división. Es verdad, las hay. Pero el que hacía que las cosas en el Partido Socialista Unido de Venezuela fueran así como que monolítica, era el que te conté. El día que te conté, ya no está. Vamos a la pausa, al regreso estaremos conversando con el periodista Hernán Lugo Galicia. Ya venimos. Ocho, mi pana, ¿cómo es posible, vale? Que para conseguir un respuesta de una moto tengo que parir, tengo que buscarlo hasta bajo la tierra, no lo encuentro. No encuentro tripas, no encuentro frenos, no encuentro guayas de frenos. Y un país como el de nosotros, un país que no fluye el petróleo por donde sea, tampoco el aceite, no lo encuentro. Y aparte de eso, cuando me compro mi motico nueva, tengo que hacer una cola de 500 personas a pagarle el doble de lo que vale. Y después que me compro la moto, que voy a buscar mi pechuguita para pasear por ahí, me la viene la y me la quita, vale. Por eso es que no me la calo, chao, vale. El gran reencuentro de los venezolanos en los Estados Unidos. Por amor a Venezuela. Artistas, música, comida y más. Festival Independencia de Venezuela. Reserva tu kiosco o están llamando al 305-717-3209. Festival Independencia de Venezuela. No te lo puedes perder. Por más de 21 años, ASM Beauty World Academy ha presentado los más altos talentos en el mundo de la cosmetología. Nuestros futuros profesionales reciben una experiencia única en nuestra academia, donde nuestros maestros le dan al estudiante desde principios básicos hasta salir completamente profesional. Lo preparamos para operar y manejar su negocio, mantener una relación cercana a su clientela y lo ayudamos con planes de financiamiento. Descubra su carrera en el mundo de la belleza hoy con ASM Beauty World Academy. Raspa tu cupo Cadivi viajero e internet ya en Orbit Rock, el kiosco de los USB en el Dolphin Mall. Gente seria, responsable y de amplia trayectoria. Cupos para Estados Unidos, Europa o el destino que desees. Entrega del efectivo de inmediato, comisión razonable y con las facturas ajustadas a Cadivi. Raspa tu cupos ya en Orbit Rock, el kiosco de los USB en el Dolphin Mall, entre el pasillo 2 y 3. Orlando, Orlando, salón y spa. Watch, hair, nail, makeup, spa. Orlando, salón y spa. Show for you. Muchas gracias a todos los que continúan escribiendo por el comentario que hicimos en la primera parte del programa. A algunos no les gusta que yo haya dicho lo que dije de Hernán Lugo Galicia. Perdón, Hernán Lugo Galicia es nuestro próximo invitado. Que me disculpe si me escuchó por lo que dije. Por lo que dije de Arle Herrera. Pero es verdad. Yo, lo bueno de esto es que como yo no tengo aquí ley resorte que me amordase. Yo hago y digo lo que considero conveniente decir. Y lo bueno de esto es que ustedes pueden llamar y mandarme a Freddy Mono si no les gusta. Y para eso están ahí los teléfonos. Y para eso están las redes sociales. Pero eso es lo que yo opino del profesor E. Arle Herrera. Y simple y llanamente le digo vamos a acotejarlo con otros intelectuales académicamente muy bien formados. Vamos a compararlo. Incluso de izquierdas no tienen nada que ver con la ideología política. Los hay y verdaderamente brillantes. Este señor se hindo de la chaqueta de Chávez y llegó ahí. Y ahora tiene que, que está buscando una jubilación como diputado. Bueno, vamos a cambiar de tema. Les decía yo que parece que me echaron un chiste ahorita en el corte. Nuestro director me dice que ayer el invitado de Kiko Bautista decía. Que a Diosdado lo ascendieron a general de división. Porque la división general que el tipo ha metido ahí en el PSUV es Paco Gepalco. Pero vamos a dejar que sea el periodista de la fuente política del diario El Nacional. Respetado colega y amigo Hernán Lugo Galicia. Quien nos comente cómo está ese congreso del PSUV. Hernán, buenas noches. Gracias por atendernos. Sabemos que vienes de una entrevista. No pudiste llegar al Skype pero ahí estás en la línea telefónica. Muy buenas noches. Bueno, estamos todavía en esta actividad. Pero en primer lugar, para concretar, el congreso que está realizando el Partido Socialista Unida de Venezuela no se trata de una elección. No se trata de un proceso democrático como se ha querido vender. ¿Por qué? Se trata de una elección de segundo grado. Eso en primer lugar hay que destacarlo porque eso ha generado una serie de molestias dentro de las militancias que ha venido a señalar que no es posible que de 900 delegados, 500 sean impuestos por el gobierno y solo 400 tengan la posibilidad de ser electos vía popular. Pero ojo, no nos engañemos porque no se trata de una elección directa. Se trata simplemente de a través de un filtro que se llama la unidad de batalla electoral, que son 13.000 en todo el país, que van a proponer una serie de nombres que luego va a una consulta entre ellos. Es decir, no va a votar los 7 millones de militantes que tiene el partido, sino simplemente la maquinaria, es decir, un millón 200, que es más o menos el promedio histórico que se ha mantenido hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que ha ordinado dentro de la convocatoria de este congreso? Uno, que no se van a elegir autoridades, y eso evidentemente causa molestia porque ellos preveían que iban a tener una nueva dirección nacional. Ya se les está poniendo fecha... Permíteme, perdón, permíteme interrumpirte, Hernán. Para aprivar los ánimos. Hernán, me permito interrumpirte. No hay escogencia de autoridades. Ahora, ¿el presidente del partido cómo queda? Tomando en cuenta que el que era presidente del partido está rindiendo cuenta a San Pedro. En este caso, como el presidente Hugo Chávez tenía la titularidad del partido, el presidente del partido, se va a crear, y a través de una reforma de los estatutos, y se le va a decir al presidente honorario del partido. Y a Maduro se le va a decir al presidente del partido, y por supuesto que ha ratificado las autoridades actuales. Pero hoy Diosdado Cabello señalaba que a partir del 28 de enero del año 2015 comenzaba un proceso de revisión, de postulación de las nuevas autoridades, que comenzaban desde el municipio hasta las, digamos, las parroquias, hasta llegar a la región, y por supuesto a la dirección nacional. Es un proceso que se va a tardar, pero es una forma de tratar de apaciguar los ánimos, porque es que la gente está molesta, porque dentro de los congresos están discutiendo la situación crítica que padecen todos los venezolanos, y que padecen ellos también, que viven en sectores populares, y evidentemente esto ha tenido de alguna manera que ser parado por la dirección nacional. Por esa razón, vemos que todas las direcciones nacionales están viajando para todos los estados, y pidiéndoles que nos sigan las visiones, que nos sigan las críticas, que son muy severas en el sentido de que, por ejemplo, ellos señalan que no es probable, no es posible que en menos de ocho meses la situación crítica haya integrado, y que evidentemente eso pone en riesgo lo que ellos consideran delegados al presidente Chávez. Ahora, hay unas peleas bastante fuertes en el control del dominio, y vemos cómo, por ejemplo, hoy los cogollos impusieron a la mayoría de los delegados que van a representar a la gente en el Congreso, y por ejemplo, mañana estamos sacando la información de los gobernadores del caso de Vargas, del caso del Estado Falcón, y otros casos, ellos impusieron prácticamente a sus secretarios de gobierno, secretarias ejecutivas, de las gobernaciones como miembros de ese delegado, es decir, que aún cuando se pensaba que era la militancia la que podía decidir y tomar decisiones, simplemente ha sido una burla hacia la militancia. Esto lleva con razón, que te adelanto un dato muy importante, que es que dentro del partido de San Antonio de Venezuela, hay corrientes que están pensando en la posibilidad de hacer otro partido. Te doy esa primicia, pero no te doy mayores detalles. Ahora, dime una cosa, Hernán, tú que por lo que estás comentando y analizando, nos demuestras que tienes un manejo bastante correcto de la fuente. Yo me acuerdo que en la época de aquella COPEI, la gente decía, está el herreropablismo, está el eduardismo, está el calderismo. En la época de Carlos Andrés Pérez, en el Partido de Acción Democrática, decía, por un lado está el perecismo, por otro lado la gente que está con Alfaro. En este momento... Luchincismo. ¿Perdón? Sí, había luchincismo. Ah, y el luchincismo, ¿no? Sí, el luchincismo. Pasa que te escucho... Juan Antilio, si me alejas el retorno, yo creo que lo escucho un poco mejor, si eres tan amable. Ajá, está muy bien Juan Antilio. Gracias. Ok. Ya conocieron todos a Juan Antilio, se acaba de echar una atravesada en la cámara y está siendo un desastre que le estoy yo tratando de alejarme del retorno. Decía entonces, cuando uno tiene todas esas referencias, ahora hablan de ala militar, ala civil, se habla del madurismo, por un lado, del grupo de Diosdado Cabello. ¿Esos son fantasías? Como decía el poema, ¿son vapores de la fantasía? ¿O de verdad esas son las fracciones en las que se divide el PSUV? En verdad que se trata de una fantasía el hecho de creer que va a haber un madurismo. No creo que se ponga como una tendencia, simplemente lo que se trata es de que además el grupo de control, más allá de cualquier corriente que pudiera tener un basamiento ideológico y político. Creo que todos están más bien apostando a mantener a Maduro el tiempo mayor que se pueda, de manera de tratar de avanzar y no perder lo que tienen hasta ahora, que es el gobierno. No perder el gobierno significa perder el legado de Chávez, por supuesto, es llevar a Venezuela a otros escenarios que ellos, siendo discutidos. Yo señalaba en octubre, cuando estuve en una conferencia en Miami Corp, que a diferencia de la oposición, el chavismo estaba preparado para una huelga general de paralización del país, estaba preparado incluso para lo que ellos llaman una guerra social, un conflicto social intenso, incluso estaba preparado con un golpe de Estado. Y las informaciones que tenemos es que también están preparados de lo que pudiéramos llamar la reedición de un prece para tratar de reivindicar la figura de Maduro y de esa manera construirlo como un líder que, por supuesto, tiene ciertas habilidades, pero que al menos salió hiloso de una situación difícil y que hoy se mostraría ante el mundo y entrará al extra con mayor legitimidad, por supuesto, al apoyo del pueblo. Y tratar de construir una imagen que no la tiene hasta ahora, porque quien tiene el mayor ascenso, digamos, desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista del legado, por supuesto, ha sido Chávez. Y como aquí no, la espontaneidad o la forma de ser no se hereda ni se transmite a través de un discurso que simplemente tú el 8 de diciembre dijiste, te es el hombre. Aunque pudiese haber dado una orientación, el problema es que este liderazgo no tiene las cualidades que tú tenías como líder y evidentemente no son transferibles y no son creíbles tampoco para los sectores populares que de alguna manera están exigiendo nuevas formas de hacer política y además están pidiendo algo que es simple y ya no en el país, que es un problema que no hay producción, que hay escasez, que evidentemente hay un problema de inseguridad y algo que va a afectar en los próximos días, es un problema del agua que lamentablemente, aunque pudiera ser un problema de la naturaleza, también es producto de los guisos, la corrupción que se realizó en inversiones que nunca se llegaron a concretar. Por ejemplo, en el caso del Estado Falcón, allí se hizo una inversión de más de 500 millones de dólares con los chinos y se perdieron. Estamos hablando de una inversión de casi 10 años que lamentablemente se perdieron porque se colocó una tubería que eso la llevó al mar. Ya me queda un minuto y me gustaría, Hernán, me dijiste al inicio de esta respuesta que apuestan para que Maduro se quede la mayor cantidad del tiempo posible. Es decir, ¿se da por descontado en el PSU que Maduro lo más seguro es que no termine su periodo? Lo que trata es de mantenernos más tiempo en el poder, o sea, tratando de ganar tiempo. El hecho que se haya enfrentado con la oposición era precisamente para eso. Ya lograron más de ocho meses, digamos que han estado forcejeando. Yo no, una oportunidad calificando a mesa de diálogo como eso, como una mesa de forcejeo porque nadie se ve en sus posiciones, pero evidentemente la oposición tenía aún dos grandes oportunidades, como el Claudio de Abril, de haber presionado de alguna manera Maduro y no, sin embargo, no lo hizo. Bien por miedo, temor, no sé cómo llamarlo, por parte de la oposición. Hernán, de verdad, lástima que se nos haya terminado el tiempo, te comprometo para que tengamos una conversación más amplia lo más pronto que se pueda y te agradezco mucho que haya dedicado estos minutos para la audiencia del Venezolano TV. Yo siempre la orden. Un gran abrazo, amigos, el excelente periodista, un gran profesional Hernán Lugo Galicia, periodista del diario El Nacional, de la fuente política y como ustedes se dieron cuenta pues maneja muy bien la fuente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha llegado el momento de invitarlos a continuar en sintonía porque enseguida estará con ustedes noticiaselvenezolano.tv. Quería invitarlos a continuar conectados a la señal del venezolano y nosotros nos vemos mañana a la hora de costumbre. Que Dios y la Virgen del Valle bendigan a Venezuela. Maduro es escasez porque no se consigue nada. Prometieron soberanía alimentaria y puro cuento, todo se trae de afuera. Convertiste el hambre del pueblo en el negocio de tu pandilla. Ahora no se consigue harina, leche, aceite y ni siquiera papel toalé. El pueblo sufre por tu ineficiencia. Maduro, tu escasez no me la calo. La inversión inmobiliaria es una gran responsabilidad. Citadel Realty tiene más de 10 años satisfaciendo a sus clientes, ayudándolos a hacer el mejor cierre, renovar y hasta decorar su nuevo hogar. Con las más atractivas propiedades en las ciudades de mayor crecimiento como Doral, Weston, Aventura, Sunny Isles, Riegel, Miramar, Pembroke Pine, Miami Beach y donde lo desee. Contacte a los profesionales de Citadel Realty y siéntase como en su casa. Por más de 36 años, el English Language Institute de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, ha proporcionado la enseñanza del idioma inglés para estudiantes universitarios y profesionales. Expedimos los formularios I-20 para obtener la visa de estudiante F-1. Contáctenos, somos su mejor opción. NSI Cargo Es una empresa de envíos internacionales, aéreos y marítimos que ofrece un servicio personalizado para llevar tus compras hasta la puerta de tu casa. Es muy fácil. Realiza tus compras. Llega a nuestros almacenes. Y te lo enviamos a Venezuela, Colombia, México. También ofrecemos otros servicios para facilitar el tiempo de entrega. Consolidamos y reempacamos. Entregamos a Venezuela sin costo adicional. Hacemos mudanzas internacionales. Y lo mejor, aceptamos bolívares. Nuestros almacenes están ubicados en... Orlando, Miami. NSI Cargo. Llegamos hasta donde tú estés. www.nsicargo.com FMS, Florida Merchant Service. Ofrece máquinas con conexión vía telefónica, internet y portátil. También para tarjetas de crédito y cajas registradoras nuevas y usadas. El sistema POP. Terminales virtuales. Servicio para pagos por iPhone o Android. Aceptamos tarjetas de crédito venezolanas. Llámenos al 305-303-9697. www.flmerchantservice.com Comienza la cuenta regresiva. Domingo 6 de julio. Festival Independencia de Venezuela. El gran reencuentro de los venezolanos en los Estados Unidos. Por amor a Venezuela. Artistas, música, comida y más. Festival Independencia de Venezuela. Reserva tu kiosco o están llamando al... ...305-717-3209. ¡Viva Venezuela! ¡Arriba Oscar! ¡Soy un reencuentro de los venezolanos en los Estados Unidos! ¡Viva Venezuela! Festival Independencia de Venezuela. ¡No te lo puedes perder! Por más de 21 años, ASM Beauty World Academy ha presentado los más altos talentos en el mundo de la cosmetología. Nuestros futuros profesionales reciben una experiencia única en nuestra academia, donde nuestros maestros le dan al estudiante desde principios básicos hasta salir completamente profesional. Lo preparamos para operar y manejar su negocio.